¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 13 de noviembre damos este bonito detalle para Luis de parte de tu hijo Andrés. Disfrútala, con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Venga, bonito, va Eso, eso Toda la familia al frente, por favor Y se acompañen, por favor, a la gente Gracias Eso, sí, señor Iniciamos Con esto que dice Con muchísimo cariño, se acompañen a cantar El río bonito Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo yo esperando Llevará tristeza larga De tanto venir andando Si yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Onde ande hay mi montito Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camino Seguido Y como Perdonando el viento Yo Soy tu sangre Mi viejo Soy Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Soy Tu sangre Mi viejo Y ese aplauso Venga, venga, venga Que se escucha para esto Está bien Es un buen bonito Que se escucha para esto Que se escucha para esto Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en el hilo de recuerdos de niña, cuando la estrella deseará. Como recuerdo a mi padre, que por ello sonría, mientras mi madre miraba. A los que vienen despacio, me muero, con que ventitud avanzaba. No quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. No quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. No quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa. No quería ser grande, recuerdo y dice, soy muy lejos. Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver que vas a vivir Bien, continuamos con este panel que viene especial Para Luis, de parte de su hijo Andrés Eso dice, señoras Nos acompañen a cantar el mismo disco Andrés Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me pueda Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? ¡Hola, mi llora! ¿Cómo dice? ¡Hola, mi llora! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo lo siento No te quiero Y mi palabra es la ley No tengo droga, mi realidad Ni nadie que te comprenda Pero sigo siendo el rey Y ese aplauso muy bonito Que se escuche para ellos ¡Claro que sí! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿Cómo dice? Rodar y rodar ¡Cúrre! Rodar y rodar También me dijo Que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar ¡Cúrre! ¡Cúrre! Con dinero y sin dinero Yo lo siento Lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo droga, mi reina Y nadie que me acompaña Él hizo ese rey Y los gozones a la ley Y con la ventana ¡Sí, señor! Continuamos de canciones bonitas Pero si hay alguien de la familia Claro que sí Eso mismo iba a pedir ¡Negro! Acá lo vamos a poner Para que pueda hablar Él lo escucha todo el mundo Para que pueda hablar, negro Amén Si todos lo escuchamos Escucha a los negros Bueno, familia Buenas noches Buenas noches Si usted está en contacto Usted en directo Usted en directo Usted está hablando A los viejos A los pueblos Me da mucha suerte Mucho, mucho Mucho de lo que están haciendo Gracias por ser Un amigo Por estos dos viejos Que se lo merecen Gracias Gracias por acoger A mi papá A mi familia A mi hijo A mi hermana A mi cuñado Gracias por ese espacio Suñado Mucho amor Lo económico No importa No importa Nada Tengo que importar La felicidad de mi papá La felicidad de mi familia Y esto no lo está aquí Por nada El activo solamente Tenía que ir a Colombia Para eso Pero De que te quieres aquí Por que te quieres acá Por el momento Pero de aquí Los extraño mucho A toda mi familia Especialmente a mi hijito Porque lo que más hagan Por él es que estoy aquí No soy por nadie más O menos por mi viejo Y yo le conté También en el que Tengo la felicidad de mi familia Tengo la felicidad de mi familia Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá De mi siempre Está cumpliendo Y se está cumpliendo Y yo le sé Porque lo que está pasando En mi vida Por este cambio Tan grande Que tuvo en mi vida Y yo le digo Papá Entonces me diré Que yo ¿Sabe que yo soy En pocas palabras? Yo no soy como Yo no soy muy seco Pero pues Recuerde que lo amo Lo amo mucho Y gracias Por haber sido Ese apoyo yo siempre, desde el momento que salí de Colombia, usted sabe que mi paso por México no fue el mejor, pero hay usted que siempre estuve junto a mi hermana, con ese apoyo, ese apoyo que siempre necesité, y le doy gracias a Dios de la vida, le doy gracias a Dios de la vida, por tenerme aquí, porque yo sé que aquí lo que se viene, son cosas maravillosas, esto es el inicio, esto es lo que está pasando en este momento, es el inicio para, de las conversaciones de Dios, tengan siempre una cabecita, no hay cosas maravillosas, y usted digo, yo, yo le doy, usted sabe, el arrebueno, usted es mi mamá, mi parcero, gracias testigo, gracias a todos que me escucharon, esa empresa que siempre lo necesité, gracias a todos, esa persona que siempre me perdió la mano, gracias por escucharme, gracias a Dios, gracias a mí, gracias a Dios, en el corazón de mi Dios, muchas, 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 muchas gracias, y a los abuelos y a mi vieja, que le dicen, es que no te interromes dar la vida, ¿Qué mejor esta masterpiece? Ahora ustedes ya me tire перев a otro detallito, otro detallito que yo sé, pero hay un perteneos, de eso hay mucho amor, No importa lo económico, eso pasa desde el mundo clara. Entonces, gracias por haberme escuchado, no son de buenas palabras, no tienen muchas palabras, pero pues gracias. Es un aplauso muy fuerte para Andrés Chávez. Bueno, antes de continuar, así como están, se van a quedar todos quietitos. Vamos a tomar una foto con Andrés Chávez y la familia. Andrés Chávez. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Y el abrazo bien bonito, María, que se escuchó. Por favor Por favor Por favor Bueno Yo te doy gracias esta noche Especialmente por mi hijo Que están en ese lugar bastante lejos Y le agradezco por esos detalles tan grandes, tan inmenso Que ha hecho en mí en esta noche en la familia Y gracias por toda mi familia Que ha estado aquí presente Celebrando esos cumpleaños de mi madre Que está aquí en este lugar Mis hermanos que nos acompañan Gracias porque Dios nos une Nos une de verdad Y no podemos separarnos de los brazos del Señor Porque realmente la familia nos une Dios nos une Para un gran amor De amor y libertad Gracias a Dios por esa bendición tan grande Tan maravillosa lo que está haciendo en esta noche No solo en mí Solo en mi familia Solo 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 Que quiero decir Que Dios es tan grande Maravilloso Gracias a Dios Gracias Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Bravo Pero fuerte ese aplauso Que se escuche Continuamos Yo te llamo Cascarrabia Hoy te vengo a saludar Te ríe amar y te abrazo Que se me está en este regazo Cuando salga Cuando salga Yo te llamo Cascarrabia Aunque a veces Se es divina Como cuando yo era niña Te lo tengo con cariño Que no sabes mamá Que no sabes mamá Que se me está en este regazo Que no hay mañana Que no hay alguna figura Que no es nada en la ventana Que no hay niña Que no hay niña Y así disfrutar Para que no hay niña Y así disfrutar Tu verás Con el relleno Que Dios bendiga Tus ganas Un fuerte abrazo para ir a ser agradable a todos los que están Mi Dios, que es mi madre de ti, en la primera de la mañana Para mirar en tu figura, reposada y reivindada Tus sueños, me dan tu serrido, con la sérgil montaña Por eso, Padre querido, que Dios bendiga tus ganas Y sobre vos, señores, con gusto, que este día me salió a ser dichoso Y en su santo, me encuentro injusto, salir aquí a tu bien corazón ¡Vala, vala, vala! Tu vida que me feliz en el mundo, que te quiera vivir nunca tu mente ¡Vala, vala! Tu vida que me feliz en el mundo, que te quiera vivir nunca tu mente ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Vala, vala, vala! Tómate a su boca, papilita, loco, que estoy adivinando Que quieres ir al lado, que quieres ir al lado, que quieres ir cerrando Quieres vuelto un poco, papilita, loco Ahora si no va a acompañar toda la familia con esas palmas arriba Porque no vamos con el zapateo de ese maldito juvenil, primera clase Pero vuelve a las palitas arriba, papilita, venga Ya, 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 ya Pero no se escucha, no se escucha Ya, ya, ya Ya se me estoy celebrando, que me he vuelto un poco, papilita, loco Un aplauso bien bonito, familia, que se escuche para ustedes Suena bonito Sí, señor Un aplauso para ustedes esta noche, mil felicidades, con mucho cariño Hasta este momento nuestro show, pero bueno Antes de despedirnos Una canción más, una canción más Va para la abuelita, un aplauso para ella, bien bonito Y todo el mundo con las palmas arriba Suena el duro, muchachos, con el bebé, más de gallo Y para cantar, mi madre, tu nombre es el síguo Que se vea esta mañana, dice De su madre, que traigo cerca, de su sentido, emoción Y todo eso, que aquí está linda, por favor, abre la puerta Para que escuche, que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Y que es un cariño, que la enta me da fe Que es un pulsa igual, que es mi estabilidad Madrecita querida Despíntese, dice Yo sin hablar, de besos y de flores Amor de mis amores, que te saldrías Que no necesito, que llegue a este noche Yo quiero mostrarle Yo sin hablar, de besos y de flores Amor de mis amores, que me seguirías No necesito, que llegue a este noche Quiero demostrarle Mi amor Por todos los días El aplauso es para ustedes Familia, mil y mil gracias Por la invitación, no olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi, Juvenil, Primera Clase Que sigan la fiesta y hasta la próxima Oportunidad, el aplauso para ellos Muy bonito, familia Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi, Juvenil, Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi, Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi, Juvenil, Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, Juvenil, Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, Juvenil, Primera Clase Te invita a disfrutar